¡Suscríbete al canal! ¿No? O sea, que de punta aquí... Bueno, si le sacamos punta a la comida que vamos a cocinar hoy, ¿qué vamos a cocinar? Pues un puntalete. Muy bien, me alegro que me lo digas. Puntalete con pesto de guisantes y albahaca. Muy bueno, muy bueno. Pero no se queda ahí. No, porque en el pispás... Bueno, ¿conoces a esta damisela? No he visto esos dibujos. Espera, ¿no haces lo mismo? Lo que pasa es que yo tengo el pelo más corto. Estos dibujos no los he visto. Pero seguro que conoces a Rapunzel. Pues Rapunzel, una de las cosas que tenía, era un pelo larguísimo, larguísimo, que tiraba por la ventana para que su churri subiera por la torre. Y hoy vamos a cocinar... Trenzas, ¿sabéis? El hojaldre con crema de cacao y avellana. Impresionante. ¿Y este qué dibujo es? Enredados. ¿Con un caballo? ¿Hay un caballo? No sé, si hay un caballo y hay este, como este lagartito. Es que mi pequeño empieza ahí. ¡Au es! Ahí está, ¿quendú? ¡Au es! Esto es muy nuevo, ¿eh? Esta no es de mi época. Ya, pero bueno, o sea, te quiero decir... Pero la historia de Rapunzel es mítica. Es una historia mítica. ¿No sabía? Pues muchos de los cuentos son de los hermanos Grimm y toda esta gente. Eso se sabe, ¿no? Vamos allá, yo lo que sé es cocinar y por eso me tienen aquí. Que lo que vamos a hacer son unos puntalets con un pesto de guisantes. Ya sabéis que el puntalet es la pasta puntalet o orzo, que lo hemos llamado otras veces, ¿no? Que lo que hacemos es tratarla como el arroz y hacemos unas especies de risotos, pero de pasta. Son pasta. Que cuestan hacerlos la mitad de tiempo que el arroz. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a pochar un poquito de puerro y ajo con mantequilla y vamos a hacer una especie de sofrito con el chipirón. ¿Vale? Un poquito de vino blanco, añadimos el puntalet y desglasamos luego con el caldo. Una vez se está haciendo el caldo, lo que haremos es pegarle un hervor a los productos verdes. Guisantes, albahaca, perejil. Le damos un hervor, lo paramos en hielo y lo que hacemos es meterlo para hacer el pesto. Brotes de guisante también tienes. Eso es. Pero eso es para decorar, ¿eh? Ah, vale. Eso es para decorar. Entonces, trituraremos todos los elementos para hacer el pesto y a última hora, cuando el orzo o la pasta ya esté casi hecha, lo que vamos a hacer es echar unas cucharadas del pesto. Y nos lo van a poner verde. Verde. ¿Vale? Pues vamos allá. Otro cuento muy famoso es La princesa y el guisante. No sé si sabes. Lo de que solo hay una verdadera princesa, sería capaz de notar un guisante entre un montón de colchones. Yo sabes lo que creo, que antes había cuatro cuentos. Ander, pero que igual el cuento de la princesa y el guisante es de la época de mi abuela. Pues a mí no me lo contaron, tío. Yo muy Disney fui. ¿Cómo se dice guisante en euskera? Y Yarra. Pues princesa de Yarra, igual. Y guisante en el monte. Y Yarra me ha enviado para reala. Ahí va. No me lo pongas fácil, porque me sale la vena ahí. Bueno, vamos allá. Hay cosas que son chicos de toda la vida. La verdad que yo he vivido con los libros gordos de Walt Disney, de Flash Gordon, de... Pero yo qué sé, cuentos... Mi familia siempre compraba mucho en Francia. Asterixiobelis, me ha estudiado en el colegio francés. Le Chouacuchon. Le Chouacuchon, eso que son los tres mosqueteros. No, los tres cerditos, era de gallos. Ah, yo lo sé, no sé. Eso también es de toda la vida. Hansel y Gretel. Eso sí. Pulgarcito. También. Pulgarcito daba una pena. Pulgarcito daba una pena y Hansel y Gretel. También si lo piensas, o sea, ¿en qué estaban pensando todos estos escritores de cuentos infantiles? Los tenían aterrados a los niños. Y los viajes de Gulliver. Ay, a mí eso me da... Eh, que le cosen los enanos. Cuando le echan las cuerdas, pero luego, ¡buah! Eso era... Y luego hubo peli. Eso es. Era la... Y luego, peli, no sé si secuela o esa peli, y una de ellas la hizo Jack Black, el de Camp Rock. No idea. Hizo de Gulliver. Y de repente pasas de ser niño, ahí con todo eso, a King Kong. ¿Eh? Que llega el barco ahí. King Kong yo no era mucho. ¿No? Esa no es mi época. Pues yo me acuerdo que cuando vi King Kong en casa de mi tío Fede, me acuerdo esa... Esa piedra de... Que al otro lado estaba King Kong, y oían los ruidos. Y ahí van. Jurassic Park es una copia de King Kong, ¿eh? ¿Sí? Sí. ¿Tiene mucho que ver? El principio, ¿no? ¿Y Tarzán dónde anda ahí? Tarzán con Jane. ¿Pero eso tiene algo que ver con King Kong? No. Tarzán... Tarzán es la historia de Greystock. ¿De quién? Greystock. ¿Quién es Greystock? 2-1. ¿Qué dices? Te lo estás inventando. Joder. ¿Qué es Greystock? ¿Qué no? Eh... Tarzán es Tarzán, no tiene nombre, ¿no? Escucha, hay una peli que creo, ¿eh? Que no sé si me meto la pata, enseguida le voy a preguntar a Pedro y Adrián. La historia de Greystock, y es que unos aristócratas ingleses perderon a un hijo en la selva, y ese es Tarzán. Y lo llevan luego a la ciudad, pero que el actor es súper conocido, es de ahora, ¿eh? ¿Sí? Christopher Lambert. Eso es de tu tiempo. O sea, y ese, y entonces Tarzán, claro, entonces la historia te cuentan, claro, es la precuela de Tarzán. Sí, pero yo creo que ahí hicieron un poco su versión, pero la de Johnny Weissmuller, el nadador, la de Blanco y Negro, la de... Impresionante. Digo, para una persona que no te suele acordar de los nombres... Oye, pues yo no sé... Yo no sé quiénes son... ¿Tú no te sueles acordar de los nombres? De los que he visto, sí, pero yo, o sea, lo que no sé es los de ahora, esos todos que sabes tú, y es las Carrasian, y no sé qué. Pues yo ya se había aprendido contigo, en mis tiempos no estaban. Hombre, pues no, porque más que nada son más jóvenes que tú. Sí, pero bueno, o sea, yo el Tarzán que veía era en Blanco y Negro, ¿eh? Ya, ahora igual lo ves y flipas, ¿no? Que se ven los hilos. ¿Y sabes qué me gustaba del Tarzán? Que veía a veces que... porque Tarzán tuvo un hijo, con Jane. ¿Qué dices? Y se dormía en las hojas donde están las ranas, encima del agua. ¿Qué dices? ¿Los nenúfares? Pues en eso había... ¿Las flores de loto? Pero había gigantes, entonces se rompió una y el niño fue por el río. Y yo decía... ¿Y cómo hablaba con Jane? El hijo hablaba. ¿Y Tarzán? No, en Gawachita. En Gawachita, en Gawachita, en Gawachita, en Gawachita. Entonces veas, hay muchos cuentos infantiles que están destinados a la población infantil que no son infantiles. Bueno, no, pero si casi la mitad son asesinatos. A mí uno... Mira el rey Lord. Bueno, impresionante. Mira a todos. No, pero en Disney les gusta mucho una orfandad. Mucho, les gusta. O sea, han hecho mucho por la orfandad. No han hecho por reconstruir familias porque las madrastras y los padrastros siempre eran malos. No han dado segundas oportunidades al padre. Han hecho mucha violencia sobre las personas que eran guapas porque siempre tenían alguna maldición detrás. ¿Te has dado cuenta? Sí. En Disney si eras guapo, eras o huérfano o estabas maldito. Y con las frutas siempre te envenenaban. No les gustaba... No querían una dieta sana. No les gustaba la fruta, eso es verdad. Con la fruta mataban siempre. Matar. Te creaban falsas expectativas sobre hablar con los animales. Eso de que decirle a los nutricionistas de que mucha fruta es bueno, Walt Disney se... Eso es verdad. Yo me acuerdo, yo una de las que me daba miedo, miedo, de verdad, era Alicia en el País de las Maravillas. Esa película no es infantil. Hay mucho Loki, hay. Perdona, 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 perdona. Y Pinocho, esto ya os lo he dicho alguna vez. Pinocho es un dramón. Pinocho, no se la pongan a vuestros hijos, o sea, no se la pongáis a vuestros hijos, por favor. Pero ¿qué es eso? ¿Qué historia de abandono? ¿Dumbo? Pero es que Dumbo juega con la orfandad, una vez más, y con la explotación animal. Pero Pinocho es terrible. El momento, el circo, que se vuelven burros. Yo, a mí me parece traumático. Yo no sé cuáles, es que se hemos acabado todos los millennials. Que todos tenemos problemas para relacionarnos. Sí, sobre todo. O sea, es que aquí he echado unos mitines labriarte. Pero yo, a pesar de eso, me he quedado más o menos bien. Pues yo son todas las que vi, noto que no me he trauma. La verdad es que ahora las veo y... Mira, este fin de semana he puesto 101 dálmatas. Pero no la peli, ¿eh? Los dibujos. Que también están como doblados en sudamericano y tal. ¿Latino? Sí. Y a John le parecieron malísimos. ¿Por qué? O sea... ¿Qué le gusta? Le gustaba Moana. Sí, pero claro, el nivel de dibujos que hay ahora, comparando a los de antes, que son de papel y lápiz, que los van juntando, pues claro. Le parecía que era un poco ofertilla. ¿Han visto Mary Poppins? Mary Poppins en Ecosi, John y no todavía. Mary Poppins va a flipar. Porque Mary Poppins ni siquiera lo grababa o está, está como, o sea, es como difuminado. Sí. Está como mal. Bueno, bueno, pues vamos a ver. Estamos marcando lo que es la base de la pasta, ¿vale? El puerrito bien picado con la mantequilla y el ajito. Y estoy haciendo los taquitos de chipi para poder saltearlos. Mira, hablando de pasta, a Inoa de Gastéis se hace una pregunta de estas de... no entiendo al mundo. Mira, escúchala. Apa, bicote. Oye, mirad, siempre que hablamos de dietas, de engordar, los hidratos de carbono parece que son el enemigo, ¿no? Y la verdad, los orientales se pasan el día comiendo arroz y están delgadísimos. ¿Cómo consiguen ellos comer tanto arroz y no engordar? ¿Qué es lo que hacemos mal nosotros? Venga, Umusu, mi Yesker. Bueno, esta pregunta que... la formulación de la pregunta es muy sencilla. Lo que ocurre es que la respuesta es muy compleja. ¿Por qué? Porque en general la obesidad, el sobrepeso, tiene un origen multifactorial. Esto quiere decir que no es solo un factor el que lo predispone, sino que es la suma de varios factores predisponentes. Entonces, cuando hacemos estudios poblacionales y miramos los hábitos alimentarios de la población, no solo va a determinar esos hábitos alimentarios, luego, digamos, el outcome o el resultado que vaya a tener en la corporalidad de esa población. Por ejemplo, hay paradojas de todo tipo. ¿Sabías que en una de las regiones francesas en las que más vino y más foie gras se consume es en la que menos eventos cardiovasculares hay? O sea, se le llama la paradoja francesa por eso, porque lo que deberíamos esperar, ¿no? Si nosotros sabemos que las grasas saturadas y el vino no son buenos para el corazón, pues en una zona en la que se ponen tibios, ¿no? Les debería dar infartos cada dos por tres. Urgencias a tope, ¿eh? Pues no ocurre lo mismo. En el caso, por ejemplo, de los asiáticos o de poblaciones que toman también un alto contenido en hidratos de carbono, pues luego efectivamente no vemos que tienen tasas de obesidad y sobrepeso. Pero es que hay otros factores que son predisponentes. Por ejemplo, un factor muy importante es el estilo de vida, el ejercicio físico, el resto de la alimentación y realmente la cantidad que acaban comiendo, porque porque les veamos ver o asociamos mucho el arroz con los orientales, realmente igual si luego haces los patrones de consumo alimentario, pues te llevas una sorpresa. Mira, en las últimas estadísticas del consumo, por ejemplo, a nivel estatal, de dónde proceden nuestras calorías, nosotros que se supone que estamos en un ámbito o en un contexto de que podríamos llamar de dieta mediterránea, pues tú, o sea, no hacemos para nada un buen consumo de legumbre, hacemos un bajo consumo de alimentos que son típicamente relacionados con la dieta mediterránea, como las verduras, y hacemos un alto consumo de harinas y alimentos procesados y ultraprocesados. Con lo cual, toda esta respuesta que te he dado, que es muy larga, pues explica un poco por qué muchas veces no es tan sencillo el Oye, si comen mucho arroz y están delgados, pues el arroz no sería el problema, es mucho más complicado. Y sobre esto hablaremos más en próximos programas. ¡Oh, sondo! Bueno... Me quedo sin aire. No tiene sitio ahí las vícticas. ¿Por qué si no tengo sitio? ¡Madre mía! Vamos a ver. Lo que hacemos es salarlo un poquito. Ahí, la pala. Y para adentro. ¿Vale? Vamos a agarrarlo bien, que coja colorcillo. Ahí. Qué bien huele ese chip. Ahí. Vamos, así. Mira, hablar tanto de hidrato de carbono me ha recordado a este chiste ortográfico que nos manda Carlos de Urduliz, que vio en Twitter el otro día. Recuerda, sintomático lleva tilde en la A. Si escribes sintomático sin tilde, pues son unos macarrones un poco tristes, la verdad. Sintomático. ¿Sintomático? ¿Sintomático? Unos están hechos en Navarro y otros no, ¿no? Vamos a ver. Limpiamos tabla. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a subir la potencia del agua para poder encontrar el color más verde en nuestro pesto. Con el guisante, un poquito de perejil y la albahaca. ¿Vale? Vamos a bajar esto. Y subiendo un poco la alegría. Ahí. Vamos a subir. Así. Hojas de albahaca. Qué maravilla la albahaca. Hojas de albahaca. El otro día, en frente del huején, yo creo que habían puesto lavanda y estábamos paseando. A la noche que íbamos solos por la calle y hubo un poco de viento y de repente olía limpio en la calle al lado del popi. El popi. El popi. Lo tienen con andamiao ahora. Lo tienen, le están poniendo caseta. ¿Le están poniendo? Que lo están tuneando para el verano. Le están cambiando el pelaje. Le están cambiando la chamarra. Mira, mientras vas preparando un poquito los ingredientes del pesto, vamos a utilizar pesto de guisantes para estos puntalets, nos vamos a ir a Bilbao, ya que has dicho Bilbao. Perfecto. Nos vamos a ir al restaurante La Dolce Vita, que nos van a enseñar cómo hacen una pasta fresca casera del copetín. Chau a tutti, me llamo Sonia y hoy quiero presentaros la nueva ubicación de La Dolce Vita. Ya nos conocemos del anterior local, pero ahora estamos en Colón de la Reategui número 10 en Bilbao y quiero presentaros el nuevo concepto Dolce Vita. La Dolce Vita está formada por la parte italiana de Alberto y la mía vasca, a pesar de este maravilloso acento que tengo. Y en esta nueva etapa de la Dolce Vita podéis seguir encontrando nuestras lasañas que ya conocéis y ahora como novedad la pasta fresca, la pasta rellena. Además, hemos añadido una gran variedad de quesos, embutidos, tenemos una pequeñita tienda con pasta y un montón de productos de diferentes regiones de Italia, manteniendo siempre nuestro helado artesano, nuestras pizzas, bueno, un poquito la esencia italiana de la Dolce Vita. Qué bueno, qué rico, ¿no? Lo que me gusta a mí, un plan. Ahora os voy a dejar con Alberto, que va a hacer una de sus pasiones. Además, es el único sitio en Bilbao donde se elabora artesanalmente y veréis que vais a disfrutar. Hola a todos, yo soy Alberto, vengo de Milán. Hoy vamos a preparar dos recetas que son ravioli, rellenos de carbonara y luego hacemos un tortellón con un relleno un poco distinto, boletus, trufa y avellana. Es una invención mía. Aquí tenemos la masa de la pasta que elaboramos con sémola ecológica, con buenos huevos. Es, vamos, pasta casera como se haría en casa de mi abuela. Hay que estirarla con un tirapasta y hacer una tira larga de un grosor suficientemente fino para que la pasta no quede pesada. Entonces, ahora aquí vamos a marcarlos para hacer ravioli y luego haremos los cuadros para hacer el tortellón. A ver, el raviolo es una pasta rellena que es famosa, decimos, en toda Italia. Mientras, el tortellino es un poco más típico de la ciudad de Boloña. Luego lo encontramos en todas las ciudades italianas porque ya la pasta rellena es, vamos, como aquí la croqueta o el bacalao al pilpil. Lo encuentras en todos los sitios. Entonces, vamos a empezar con los tortelloni, el relleno de carbonara, con su guanciale y su queso pecorino, sin nata, porque la carbonara no lleva nata, ya lo sabéis todos. Se le pone un poco de agua, se juntan las puntitas, que no quede aire dentro, porque cuando se cocina, el aire se infla y explota la pieza. Truco. Truco. Yo nunca había... Y aquí tenemos nuestra pieza acabada. Son de bocado de Bilbao, ¿eh? Porque, madre mía, a menudo es tortelloni. Entonces, después del tortelloni, vamos a empezar a hacer los raviolis. Vamos a utilizar un relleno de boletus con trufa y un poco de avellana ecológica. Si te gusta la trufa, es una cosa espectacular. Pero me sorprende la cantidad, ¿eh? Pues te digo, eso es de bocado, de abocadón. Se le pone el agua. Lo de la decisión de hacer una pasta rellena, hecha así artesanalmente, lo he decidido porque creo que hoy en día la gente aprecia este tipo de producto. No el industrial, todos iguales. Nuestras piezas, uno es un poco más grande, uno un poco más pequeño, uno un poco torcido, así, no son perfectos porque están hechos con las manos. Y lo vamos a poner aquí a acompañar los tortelloni. Un consejo para cocinarlos, se pone agua hirviendo y con sal, como toda la pasta. Se echan, se baja el fuego. A los tres minutos, así, probar una esquinita y ya está. Buen apetito. Aquí os esperamos, en Colón de la Reategui, el número 10, a probar la pasta artigianale italiana, fatta a mano. Arrivederci. Chao a tutti, arrivederci, a presto, gracias. Arrivederci. Increíble, increíble. Bueno, vamos a darle color a este. Las hierbas. Eso es. Primero. Y estás fijando un poco la... Bueno, se va a fijar en realidad aquí. Vale. ¿Vale? Un escaldadillo. ¿Ves? Vamos a poner un árbol. Y lo pasamos a agua con hielo. ¿Vale? Fíjate también nuestro chipirón, ya se está agarrando por aquí. ¿Sí? Este es el color. Huele fenomenal, la verdad. Este se está perdiendo ya el agua y se está agarrando, que es el sabor que queremos. Hacemos un montoncito. Ahí. Y que se vaya caramelizando. Vamos allá. Mira, otra cosa que te puede pasar con la pasta... Sí. ...es que venga alguien y te estafe pasta. Pues puede ser. Eso puede pasar. Y este es el primer fake news, el primer titular que tenemos que deducir si es verdadero o falso. Fijaros. Un maño lleva seis años comiendo en restaurantes sin pagar la cuenta. Antonio Miguel Grimal lleva al menos seis años negándose a pagar la cuenta en los restaurantes a los que acude. Este hombre de 47 años acumula 46 detenciones en Zaragoza, repitiendo siempre un mismo modus operandi. Come lo que le apetece, pide la cuenta, asegura que no va a pagar. Y si el hostilero opta por denunciarle, espera a la patrulla con indiferencia. Un propietario relató. El muy sinvergüenza le dijo al camarero que le pusiera una cerveza mientras llegaba la policía. Yo me lo creo. Es verdadero. A mí me ha pasado. No entiendo, o sea, y si viene la policía, entonces no te pueden multar por no pagar. Yo me paso una pareja que no me pagó y además, o sea, los tíos pedían cosas fuera de la carta. ¿Y no tienes almejas? Y yo, sí, sí, tengo. ¿Me las puedes hacer fritas? Sí, hombre, claro que las hago fritas. Pero me falta una pieza del puzzle. Coge, se levantan, se van y me dice el camarero, oye, que se van sin pagar, Ander. Voy, les trinco y espero a que llegue la poli y los tíos están tranquilos. No, si no tenemos dinero. A la mañana la habían hecho en un sitio, llevaban toda la semana andonostia haciéndolo. Pero, ¿cómo puede ser eso? Pues, porque no... O sea, no te llevan arrestado ni nada, es como un hurto menor con la cantidad de dinero. De las cantidades, no sé si son 300 euros. Entonces lo están haciendo todo el rato. Y de todas formas, me dijo el poli, fíjate lo que me dijo. Qué rabia. De todas formas, Ander, la has enganchado cuando salía, ¿no? Y le digo sí. Pues ten cuidado con engancharle, ¿no? Fuera. Y nunca de espalda, porque yo le agarré al tío así. Porque no ves lo que lleva al otro lado. Me te ha podido coger cualquier cuchillo del restaurante o lo que sea. Ander, 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 ander. Oye, yo te cuento lo que me dijeron y, joder, es verdad. O sea, a la siguiente le iré, ¡eh! Que se dé la vuelta y así le veo. ¿No? Eso me dijeron. Pues eso aprendí esa noche. Bueno, claro. Puse la denuncia y nada. Ni apareció ni el juicio ni nada. Es lo que pasó. Pasó. Siguiente noticia. La plaga de bares de Moe, de los Simpsons, enfada a Disney. El icónico bar de Moe de la serie Los Simpsons ha calado tanto en todo el mundo que como homenaje hay ciertos cientos de bares y tabernas, específicamente en Latinoamérica, bautizadas de una forma u otra con el apellido Moe o incluso imitando su decoración. La decisión no hace especial gracias a Disney, propietaria de la 20th Century Fox, que es la gestora de los derechos de la serie, y a menudo persigue a quienes abren estos locales homenaje. Pero ir persiguiendo estas infracciones de los derechos de autor es difícil y costoso, incluso para enormes multinacionales como Disney, que en parte asume que combatir esto es complicadísimo al tratar con legislaciones de distintos países. Yo creo que es verdad, es verdadero. Yo estuve en el bar de Moe. Pero no son del mismo mundillo, ¿no? O sea, los Simpsons... No, pero Disney, por ejemplo, es propietaria de Star Wars también. Ya, 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 de Pixar y todo esto. O sea, no. Bueno, fijaros qué colorcito le hemos dado a la verdura y al chipirón. Vale, rehogamos ahora un poquito lo que es la pasta y la desglasamos con el vino blanco. Cinco años sin sueldo para la secretaria judicial que prestó su sala para el cotillón de su hija. Mira qué cachonda. La secretaria se saltó el toque de queda y franqueó el pasillo a su hija y unos amigos a todas las dependencias del juzgado de paz de Santurchi. Ocurrió la noche vieja con toque de queda por la pandemia del coronavirus. La policía municipal detectó la salida e entrada de jóvenes del juzgado la madrugada del 1 de enero y compruebó que la puerta principal estaba abierta con las llaves puestas y que, por lo tanto, tenía acceso libre a todas las dependencias. En la sala de visitas se reunieron cinco jóvenes y, además, llevaron un perro y varias mochilas con alcohol. Yo creo que esto es falso. ¡Es verdadero! Oye, ¿y cómo acabó lo de Londres? Las fiestas del primer ministro. Nada, yo creo que... Nada, ni dimitió ni nada. Ha pedido perdón. Pero alguien de su equipo sí, ¿no? Bueno, no tengo ni idea. Yo sé que creo que él ha pedido perdón y un poco como... ¿Sabes cuando le pillaron al rey en medio diciendo lo siento mucho no volver a pasar? Lo de los elefantes. Lo de los elefantes de África. Pues yo creo que un poco en ese tono. Sí, bajar las orejas y a callar, ¿no? Sí, bueno, sí. Dos de la razón. Guapísimos y guapísimas y chao, pues claro. Bueno, fijaros, estamos con el pesto. Para eso, el queso y de azaba, el parmesano, lo que queráis. Un fruto seco, en este caso piñones, si tenéis nueces en casa, lo que queráis. Y tengo aquí las verduritas en hielo. Ander, ¿te suena la cara de este tío? Pues no sé. Porque igual es el que estuvo en el astelena. No, no, no. Se llama el estafador golotón. Seguimos para bingo. Queda con sus citas en restaurantes y luego se larga sin pagar. Paul González es un estafador que en serie... Estafador en serie me encanta como concepto, ¿eh? Un estafador en serie que utiliza Tinder en el área de Los Ángeles para pegarse la vida padre a costa de sus ligues. Que no solo se quedaban sin catar sus carnes prietas, sino que además les tocaba abonar la cuenta en los restaurantes a los que le gustaba acudir. Varias mujeres han denunciado que tuvieron que hacerse cargo de facturas entre 150 y 250 dólares que el glotón Don Juan dejaba sin abonar después de ponerse hasta las cartolas. Bueno, acuérdate la serie, la del estafador del Tinder. Eh, a ver, escúchame. Que engañaba a las mujeres a tope. Esto es falso. Es verdadero, la madre que lo haría. Que lo del Tinder, cuidado. Haya cuidaos. Mira, eso a mí no me pasaría como se paga a medias. Pero que te digo, la serie de lo del Tinder debe de ser la verdad, ¿eh? Como que es verdad que yo al tío le sigo en Instagram, ¿eh? Al tío que sale de la serie, ¿sí? Al tío, sí, 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 sí. Y no está preso ni nada. ¿Qué preso? Eh, qué bonita, gracias. No está preso ni nada. No, no. Vamos a ver. Limón. Mira, qué verdad que ha dado la verdura. Va ahí. Va adentro. Albaca, perejil, guisante. Venga, mientras tanto vamos con la última. Encuentran toneladas de comida en la casa de un anciano. Los familiares de Benito Esparza se llevaron una sorpresa mayúscula cuando fueron a limpiar su casa para ponerla a la venta en el barrio de Aluche. El anciano vivía solo y tras su fallecimiento sus sobrinos encontraron tres habitaciones de la vivienda completamente llenas de alimentos. No descartan que las noticias de desabastecimiento de los últimos meses hubieran llevado al anciano a aprovisionarse de semejante manera. Los familiares han tenido que donar la mayoría de los alimentos sin caducar porque no les entra en su casa. Es que podría ser verdad. O sea, un poco de diógenes, pero de comida, ¿no? Bueno, vale. Pero es que hay muchas zonas que tienen ahí un puerro. Vamos a hacer una cosa. Vamos a dejar cociendo un poquito la pasta y triturando, fíjate. Vale, el pesto, que a última hora le he añadido un poquito de zumo al limón, le he añadido el queso y las verduritas. Y el aceite. Y el aceite. ¿Vay? Fíjate qué crema. Fíjate qué crema. Puntalets. Que veis que está en el punto y todavía no está hecho. Un poquito más de caldo. ¿Que veis qué tal? El punto del puntalet es como el metapunto, ¿eh? Hay que apuntaladlo bien. Madre mía. ¿Estamos? Estamos ready. Gacha piscat. Aunque ya viene el pesto también que tiene gacha, ¿eh? Bueno, pero... Haremos una osmosis invertida con tanta sal. Ahí. Vale, entonces, ¿el pesto cómo lo metes aquí? El pesto... Ahora lo meto. Con mucho cuidado. Eso es. ¿Vas a hacer de ración? Sí. Ahí. Fíjate. Este pesto está para... Pesto, que por si os acabáis de enganchar, es un pesto de guisantes. Lleva perejil, lleva albahaca, lleva guisantes, lleva quesito, piñones, aceite de oliva... Y yo creo que no me dejó nada. ¿Vas a hacer? ¿Vas a hacer? Toma ya. Tiene un color diferente, ¿eh? ¿No? Es como... Es como... Esto es la flor del guisante. Vamos a ponerlo así. ¡Oh, la, la! Y yo le echaría un poquito de aceite de limón. Pues, bueno, al final es un plato que es contundente, aproximadamente unas 560 kilocalorías. Pues el pesto tiene su grasita, tiene... Es rico, es un denso a nivel energético, pero mirad qué pinta, ¿eh? Como que yo me lo voy a probar. No os mováis porque ahora vamos a por el pispás. Ander va a cocinar una trenza. Una trenza. De cacao y avellanas. Llega a la peluquería a bocados. De cacao y avellanas. Qué ricas son las trenzas. Ahí con el centro como va medio hacer, qué rico. A ver. A ver, pues esto está guapo. Nos hemos puesto a Doc, tanto Rapunzel como yo, para la super trenza que vas a cocinar ahora, de hojaldre. Vamos a hacer peluquería, vamos a hacer una trenza de hojaldre. Fijaros en algo que es fácil, ¿eh? Cogemos así. Esta la compramos hecha. Vamos a la pastelería y la compramos hecha, ¿no? ¿Por qué? Contigo lo hojaldre. Ah, sí, sí, sí. Si te imaginas que te digo, mira, no hagas esto, mejor comprarlo. Comprarlo he hecho y digo yo. Yo con una cara como de, pero déjame cocinar, por favor. Qué compañera tengo. Trátame bien, por favor. Bueno, vamos a calcular. Quiero decir que es una cosa muy sencilla, muy rica y como muy fácil para hacer entre todos, ¿no? Tres partes. Ahí. Una. Vale. Así. En esta parte central, Gaby, va a ir lo que es el chocolate. Antes me has dicho que no conocías Rapunzel y la película. Sí. Te he puesto un trocito para que veas de qué va. En esa torre vivía una chica que llevaba allí encerrada muchísimo tiempo. Estoy dispuesta a ofrecerte un trato. ¿Un trato? Gírate. Quiero ver el mundo más allá de mi ventana. Primero dije, va a ser que no. Que no se fugan los caballos. Y luego dije, deja caer tu caballo. Yo me acordaba del caballo. No puedo creer que lo haya hecho. Qué fuerte, ¿eh? Mira, ahora... Oye, pues tenía buena resistencia capilar, ¿eh, Rapunzel? Sí, iba a ir. Tenía buenas raíces la tía. Calculamos dónde vamos a hacer la trenza, ¿vale? Aquí la línea, más o menos. Aquí el patrón es importante, ¿no? Y ahora le vamos pegando cortes. Ahí, ¿vale? Ahí. Ahí. Bueno, de resistencia capilar... Tú vete tranquilo, que yo te voy a ir amenizando en los cortes. De resistencia capilar y en general de pelos y de uñas. Es de lo que va la pregunta de Vanessa de Porto. Nos dice, Aupa, quería saber si vuestro dermatólogo me podría echar un cable con las uñas. Porque de un tiempo a esta parte las noto como estriadas y no sé muy bien por qué. Soy peluquera y trabajo con agua, tintes y demás, pero intento ponerme guantes. Me gustaría llevarlas bonitas y ahora me da cosa. Merci. Vamos a ir a preguntarle al doctor Jorge Soto, nuestro dermatólogo de cabecera, como dice ella, y a ver qué te dicen sobre esas uñas estriadas. ¿Qué hizo, Vanessa? Me estás contando un problema que es relativamente frecuente. Personas que, habiendo tenido las uñas muy bien, de repente las empiezan a observar estriadas, sin brillo. Este es un problema que se soluciona parcialmente aplicándose continuamente una crema hidratante que masajearemos sobre las uñas para que se distribuya bien, al menos dos o tres veces al día, y poniéndose siempre los guantes en los trabajos en que esto es posible. Y sobre todo, no solo en tu mundo laboral, sino también en tu mundo doméstico. No pensaba yo... Igual es una de las cosas que más me ha flipado este programa. ¿El qué? Que los dermatólogos controlaran el tema de las uñas. ¿Y el pelo? Ya, ya. Entonces fijaros ahora lo que hacemos, ¿vale? En este lado hacemos los mismos cortes. Ahí. Venga lo que hacemos, ¿eh? Venga lo que vamos haciendo. Cerramos. Y vamos. Haciendo la trenza. Uno. Y uno. Uno. Y uno. Cogemos esta punta. Metemos esta punta. Cogemos esta punta. ¡Eh! Estás hipnotizado. Me infundes. Me infundes. J, ¿qué? Ahí. Ahí. Ahí estás. Ahí. Qué bueno. Qué fácil. Qué bueno y qué fácil, ¿verdad? Las cosas que se hacen en hojaldre son súper satisfactorias. Porque luego no sabes lo que sale una vez que se hincha, una vez que, ¿sabes? Hombre, esperamos que de aquí salga una trenza. Sí, pero date cuenta que en esta trenza todo lo que puedes meter dentro, ¿eh? Bueno, mira, pues es una buena idea para nuestros... Jamón y queso, también. Bueno, puedes hacer... Puedes hacer... Puedes hacer salado, bien bueno, ya te digo. Mira, pues esto seguramente les dé una buena idea a nuestros espectadores que hacéis unas cosas. O sea, que yo alucino. Y esto solo es alguna... Algunas de ellas. Artistas. Sois unos artistas. Una pasada. Mira, qué buena pinta. Albóndiga. Albóndrigo yo. Impresionante. Cualquier día que estés enfermo, vienen a cogerte el relevo. A sustituirme. A mí me gusta mucho esta receta porque la puedes hacer con los chiquis. ¿No? Bien bueno. Hay que hacerlo rápido, ¿eh? Porque el hojaldre empieza a flojear, coge calor... Y no pasa nada porque se salga un poco el chocolate, luego esto está bueno. Eso es lo mejor. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Le vamos a dar huevo... Y va a ir al horno. ¿No? Chip. Chat. Las últimas. Acordaros. ¿Y dónde vas a batir el huevo? ¿Te saco un pequeño bol? Sí. ¿Este te vale? Perfecto. Perfecto. Dios mío, te va a ayudar. Así. 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 Y así. Y esto. Fuera. Fuera. Correla. Una cosa más fácil y qué rica. Huevo. Frutos secos, jamón, queso. Lo podemos meter lo que queramos. Huevo y espinacas. Ciudadelfia. Eso es. Eso es. Le vamos dando. Vale. ¿Y esto lo metemos al horno ahora? Al horno. ¿180 grados, era? Sí. Unos 20 minutos, así. Veremos, ¿eh? El color del hojaldre, ¿vale? Venga. Muy bien. Pues mira, tengo un plan para ti. Mientras acabas de enuevar y barnizar la trenza artesanal que has hecho, enuevar te ha gustado, Enagore, se ríe. Es que es... Es una picarona. Es una traviesa. Bueno, nos vamos a ir con Genshane Al-Dai. ¿O sea? Yo odio. Ya sabéis que siempre que llamamos a Genshane al programa tiene algo que ver con el ejercicio físico. Y en este caso nos va a enseñar a ponernos en forma en 30 minutos. ¿Eh? Tres ejercicios fáciles. Así que venga, vamos a por ello. Kaiso Ander, Gaby. Ya estoy otra vez de vuelta. Estamos otra vez aquí en Yodio, en el box de Gorobel, sitio donde yo entreno. Soy Enchane Al-Dai, yo Tari Orozco, aunque ahora he dejado un poquito de lado la pelota para meterme de lleno en este mundillo del entrenamiento funcional de alta intensidad. Así que si tenéis 30 minutos podéis sacar un buen entrenamiento. Venir conmigo y os explico cómo hacerlo. Vale, chicos. Hoy os propongo tres ejercicios dentro de un box de CrossFit. Bueno, primero ya lo habéis visto un poquito, que sería este, el trineo. Consiste en agarrarnos de aquí arriba, cargarlo de peso y empujar el trineo. Y una vez que hemos recorrido, completado la distancia que queremos, lo traeríamos arrastrando con una cuerda. Eso, cuando empezó el CrossFit, los morlacos estos americanos se hacen con camiones. Lo que es muy importante es la técnica. Mover los camiones. Sí, bueno, y con la nariz. Lo que es muy importante es la técnica, porque si no te haces mucho daño. Si os fijáis, ella está así, está haciendo desde el core. O sea, hay que hacer fuerza con las piernas, el abdomen, los brazos. Y es un ejercicio muy completo que utilizamos todo el cuerpo, base del entrenamiento funcional, para mover la carga que vayamos a depositar encima de ese trineo. Y una vez que hemos recorrido la distancia, desandar, lo he hecho hasta ahora. Y ahora que estamos tirando, en vez de empujando, estamos trabajando con los brazos y los dorsales. Y a la vez, en esta semiflexión, trabajaríamos las piernas. Y bueno, y para este segundo ejercicio, lo que realizaríamos sería lo siguiente. Una sentadilla con el balón recogido aquí delante, en la que sí, en CrossFit, sí, romperíamos la paralela de la rodilla. Bajaríamos hasta abajo y de la que subimos, aprovecharíamos esa fuerza de las piernas para lanzar el balón por encima de la línea verde. Y así, tantas veces como no sea posible. Y os aseguro que este movimiento os va a poner el corazón a mil y vais a liberar todo ese estrés que traemos encima del trabajo. Eso hay que hacer. ¡Eso! Aquí parece que el entrenamiento está con el balón de baloncesto. ¿Sabes qué pasa? Que Gary va a CrossFit. Gary Borseo, ya está Sparring. Bueno, y para terminar con este entrenamiento express de 30 minutos, los últimos 10 los voy a utilizar para hacer este ejercicio que voy a explicar ahora. Las tancadas. En este ejercicio llevaremos la barra sobre los hombros, en la nuca, y lo que vamos a trabajar principalmente son las piernas. Bueno, y importante, no haceros daño a la hora de cargar el peso encima de los hombros. Para ello, lo que tenemos que hacer es un buen golpe de cadera, metiendo bien los codos aquí alante, y una vez que estamos aquí, flexionamos un poquito las piernas, y con la ayuda de esa inercia que van a coger la fuerza de las piernas, nos pasaríamos la barra detrás de la cabeza. Una vez que estamos aquí, comenzamos con el movimiento. Importante tener siempre la espalda recta, la mirada al frente, y no cruzar un pie delante del otro. Bueno chicos, y de verdad os digo que no haría más falta más que 30 minutos para entrenar y ponerse en forma. Así que todo suma a levantarse del sofá, y uno es mejor que cero, así que venga, a por esas rutinas, y yo voy a seguir entrenando. Nos vemos en la próxima. Te has ganado el trozo de trenza, Ganchane, para ti. Las buenas aquí. Venga, me quedan... 14 minutos. Lo que quede, ahora venimos. Buen invento. Hay que esperar, ¿eh? Buen invento. Hay que esperar, porque ya sabemos que nos pasa, si no esperamos, ¿eh? Que la curiosidad quemó al gato. Eso es. Pues ahí lo llevas, querido amigo de abocados. Una trenza de hojaldre con crema de chocolate y avellanas. Se gozó, ¿eh? Se gozó, oye. Ahí, nevada. Ya tenemos suficiente, ¿eh? Ahí va. Venga, ahí. De las pocas cosas a las que Ander no echa cebollino. Si es que... No necesita más. Va a decir adiós. Venga. Venga. Nos vemos pronto. Próximo programa, os esperamos. Agur. Adiós. 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 Adiós.